cuando tengas ya tu operación así recuerda, tómale una foto descarga la foto, que eso se vaya a tu journal que eso se vaya a tu bitácora de backtesting vas a la parte superior derecha donde está la camarita y le vas a save short image guardamos la imagen, se descarga genial, y ahora si, que hacemos primer paso después de una operación excelente veo que ya tienes varias imágenes te felicito, me parece muy bien lo primero que vamos a hacer es volver a un solo gráfico, de acuerdo volvemos a un solo gráfico vamos a temporalidad diaria primero diaria primero aunque en diario tú no marques nada le vas a echar siempre un vistazo acércate lo más que puedas por favor acércate lo más que puedas y vas a irte a go to next day open como ya está configurado te va a salir la vela diaria a las 9 y media del siguiente día y aquí es cuando tu criterio tiene que empezar a funcionar date cuenta que el mínimo de esa vela diaria se ha formado exactamente alrededor del gap que hemos trazado ahí de punto a punto ¿no? de mínimo a máximo sí y eso es un detalle es una belleza sin embargo creo que tienes desviaciones estándar hacia arriba ¿podrías por favor verificarlo? con la barra con la barra con la barra de precios con la barra de precios no sé si has dejado una línea verdad 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 ajá ajá muy bien muy bien listo no necesitamos más en diario solo necesitamos un favor un favor vuelve a trazar la desviación estándar que se alcanzó la más reciente no solamente las que están súper súper arriba ajá exacto trazate la desviación estándar más más reciente y algo que me he estado dando cuenta es que por lo general siempre le haces click a la retícula cuando colocas una herramienta para que no te suceda eso hazle click hazle click a tu línea de tendencia no 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 ni lo desactives no necesitas desactivarlo hazle click a una línea de tendencia a una herramienta ajá a una herramienta que vayas a colocar en tu parte inferior en tu barra de herramientas hazle click a tu línea de tendencia a una línea de tendencia ajá listo no 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 click no 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 click normal click izquierdo no derecho y la uso a la derecha a la derecha del gráfico donde no haya velas ahí en esa parte coloca la línea ajá perfecto para que no te tengas que ir hacia arriba a la retícula haz click derecho y click izquierdo en cualquier lado en cualquier lado en cualquier lado click derecho y click izquierdo y listo hazle click izquierdo ¿te diste cuenta? ¿te diste cuenta? sí así ya no tienes que irte hasta arriba a buscar la retícula ¿me entiendes? sí era un poco goñazo la verdad menos más que me lo has dicho no te preocupes no te preocupes vamos excelente excelente bien vamos a hacer un ejemplo más me acabas de resolver la vida la verdad era un poco goñazo de hecho esto antes ni lo tenía pero es útil la verdad y esto sobre todo me parece genial no te preocupes para eso estamos vamos a temporalidad de una hora y borramos ese Fibonacci si regresas cerca allí lo vuelves a marcar si quieres pero ahorita estás arriba necesitas encontrar los niveles de resistencia más próximos no los niveles de soporte que se van a visitar la otra semana vamos a una hora listo estamos en una hora ahora algo que a mí me encanta hacer ¿vale? algo que a mí me encanta hacer es encontrar los desequilibrios del extremo de un movimiento o sea que sea un desequilibrio en su origen o en en su en su fin cerca a su fin o cerca a su origen en otras palabras y en este caso para que no te digámoslo así no te ocupe tanto espacio en la pantalla vamos a eliminar esa sombra de color azul nos sirvió en su momento para tomar una operación pequeñita por cierto las operaciones también configura la visibilidad para que solo se vean en minutos ¿de acuerdo? vas a darle click allí visibilidad borra meses semanas días horas y que solo queden minutos perfecto ese cuadradito rojito también ahí está ajá vamos a minutos ok genial y fíjate que acá hay un Firewall y Gave en el extremo ¿verdad? eh sí acércate más acércate más si tienes que manipular el gráfico manipula el gráfico para estirar mejor allí y para que lo puedas trazar correctamente de acuerdo manipúlalo vamos vale el Firewall sería pero aquí tendría todo esto te sirve de seguir no solo vas a abarcar el Firewall y Gave del extremo vale estira el gráfico para que te salga bien por favor recuerda clic derecho clic izquierdo ¿verdad? y lo vas a colocar con azul verifica la visibilidad también por favor siempre hay que hacer esto horas y minutos muy bien horas y minutos estilo color azul siempre hay que hacer esto para cada bendita herramienta hay que hacer esto ¿esto qué te dice? ¿de acuerdo? esto lo hacemos incluso ya no necesitamos estar tan no necesitamos ver esto solo acércate a ese espacio vuelve a manipular el gráfico tal y como lo hiciste anteriormente y solo acércate a ese pequeño espacio ahí está bien ¿no? esto no lo necesito mueve la barra de precios de manera que solo me quede la parte superior ajá y estira un poquito las velas hacia arriba la barra de precios estírala hacia arriba exacto para que tomen un poquito más de cuerpo ahora ¿por qué marcamos ese Fair Valley Gap? ¿de acuerdo? esto es un tip de trazado de marcaje ¿ok? para que no estés trazando cualquier Fair Valley Gap que veas en el camino marcamos los Fair Valley Gaps del extremo porque cuando se superan ¿de acuerdo? cuando se superan siempre va a haber un indicio de dónde están los cuerpos de las de las velas que forman parte del movimiento que supera ese nivel y sobre todo porque estos Fair Valley Gaps Fair Valley Gaps en específico se encuentran muy cerca tanto del origen como del fin de todo un vacío de liquidez en forma de vicio o de SIVI ¿ok? que en otras palabras es un desequilibrio también no deja de ser un desequilibrio de allí que sea tan importante que los tracemos primero eso por lo tanto esto no es solamente esto no es solamente un Fair Valley Gaps sino que aquí también está el punto de origen del desequilibrio en forma de vacío de liquidez de forma de SIVI ¿verdad? sí y fíjate que se superan ahora una vela no basta ¿de acuerdo? y lo bueno de la historia es que esto sucede antes de nuestra sesión y yo he explicado nuevamente en delimitado trazado signaturas de vacío de liquidez tenemos máximo a mínimo entrega de precios en forma de SELLS HIGH DELIVERY y de mínimo a máximo tenemos entrega de precios en forma de BUY SIGH DELIVERY eso quiere decir que hasta ese máximo el rango hacia abajo está equilibrado esa es la razón por la que si el precio se acerca va a haber una reacción es inevitable ¿me entiendes? va a haber una reacción ¿de acuerdo? de acuerdo bien entonces aquí lo que necesitamos para definir la dirección es nuevamente ver el comportamiento de la vela de las 9 de la mañana ¿por qué? porque de momento tenemos áreas de soporte no podemos vender contra un soporte y sobre todo si en temporalidad diaria tenemos esa pauta alcista ¿no? que es una pauta alcista sumamente descarada con con desviaciones estándar hacia arriba sumamente descaradas con un máximo que se puede que que se va a romper si esto sigue subiendo ¿me entiendes? no voy a decir se puede ni se podría esos no son términos que debemos usar a veces se me sale pero no son términos que debemos usar así que me baso en los fundamentos gráficos en la misma narrativa un máximo que se va a romper si esto sigue subiendo si uso el condicional eso sí es válido ¿de acuerdo? sí entonces vamos a trasladar este gráfico hacia la derecha porque no tenemos que marcar nada muchos van a decir Ángel pero puedo marcar este frail ya en el ejemplo anterior era lo que te iba a preguntar yo ahora en el ejemplo anterior te mencioné lo mismo porque Ángel este frail que está en el movimiento bajista lo puedo usar yo prefiero darle prioridad a rangos que están en equilibrio PPR en lugar de un simple frail ¿por qué? porque este frail para que tú lo puedas usar no es simplemente que llegue a él y entres en compra no o sea si quieres que tenga un plus adicional si la vela de las 9 de la mañana se cae y cierra con cuerpos ese frail se convierte en un BPR pero si tú lo operas en primera instancia que mucha gente lo opera en primera instancia los frail y no tiene absolutamente nada de malo ellos tienen su modelo les funciona y yo lo respeto mucho y lo felicito los encomio y venga sin embargo sin embargo yo no te estoy enseñando en este caso a colocar operaciones porque te salga de los ¿me entiendes? no vamos a entrar a la ¿cómo te puedo decir? tú no te tiras a un abismo sin paracaídas ¿no? sí primero vas por el paracaídas y no estamos apostando no estamos apostando la idea es entender la narrativa por eso entrar aquí sería apostar claro esto ya te está contando una historia eso muy bien excelente excelente ese nivel de comprensión es el que quiero que alcances ¿no? ahí ya te está contando una historia entonces ponemos como prioridad aquellos que se han cubierto que estén cerca no tampoco vas a tomar un formalidad del siglo anterior ¿no? que estén cerca y que se hayan utilizado en primera instancia o sea principalmente los que ya se hayan usado en un minuto en un minuto si los usamos de una ¿me entiendes? ¿por qué? porque ya la historia está contada ya tienes la dirección en una hora ya sabes para dónde vas aquí si yo usara este necesitaría necesitaría más historia exactamente en cambio con este simplemente necesitaría un que me volviera ahora en el modelo que yo he dejado en el pdf cuando tú quieres comprar en un Fair Value Gap que está en forma de bici ¿de acuerdo? este es un Fair Value Gap en forma de bici ¿ok? es un Fair Value Gap alcista pues está en una vela alcista ¿me explico? sí ya ¿qué he mencionado? nosotros esperamos que el precio llegue a ese nivel ahora el primer caso es cuando lo supera no hablemos de eso hablemos de cuando no se supera el precio llega genera la reacción y en esa reacción me crea otro Fair Value Gap sí acá tú tienes dos niveles de soporte tienes uno y acá tienes dos ¿me entiendes? sí y por eso ahí entras en compra en el movimiento de la reacción ahí entras en esa es la maldita razón por la que no entramos acá a la de Dios ¡pam! no, ¿me entiendes? es así de sencillo así que vamos a trasladar esto a la derecha ponemos gráfico 10 minutos separamos nuestros tramos y empezamos con la narrativa reduce un poquito más tu gráfico de una hora ajá redúcelo 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 no solo necesitas el Fair Value Gap no tienes más y eso es lo bonito del modelo que no necesitas tantas cosas 10 y 10 11 y 10 11 y 10 y 11 y 50 y la pasamos un minuto vale aquí estamos reduce un poquito más el gráfico que se vean todos los cuadrantes por favor nosotros sabemos que va a haber una reacción en ese rango que está en equilibrio ¿no? que ya te comenté justo ahí ahí va a haber una reacción va a haber una reacción ahora que la reacción sea para una contracción y que se siga cayendo eso es otra cosa y eso lo vamos a ver conforme el precio se vaya moviendo pero si la reacción es para que continúes subiendo también te vas a dar cuenta es inevitable que te des cuenta vamos allá madre mía hasta las 9 y 50 vamos hasta las 9 y 50 vamos ah dale doble clic a la barra de precios por favor dale doble clic a la barra de precios del gráfico de un minuto doble clic doble clic izquierdo muy bien listo ahora sí ahora el gráfico va a avanzar a su gusto vamos ya son las 9 y 50 un poquito más un poquito más esperamos que se ve la cierre porque definitivamente no nos ha dado nada cerro listo espera que la vela cierre por favor ahora 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 espera 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 ahí tenemos un detallito no llegó al al BPR pero pero acércate un poquito en tu gráfico de una hora quiero que esto se vea grande o sea en ese mismo en ese mismo espacio del gráfico mueve tu barra de precios puedo poner este en una hora de momento aquí no 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 quiero que lo tengas acá a la derecha va a servir mueve la barra de precios extiéndelo y que se vea grande ajá que tú lo puedas visualizar exactamente ahora lo que quiero que hagas lo que quiero que hagas es que trajes una línea de color azul en ese máximo ese máximo no no va a ser con color azul va a ser con color verde sí porque ese es el último precio cotizado ¿te acuerdas de ese concepto? sí ajá excelente y mira 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 la belleza que tienes tú acá tú tienes fíjate 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 esto es una belleza tienes este máximo tienes este mínimo ¿de acuerdo? y de momento esto es un desplazamiento esta es su contracción ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? estoy intentando verlo aquí mínimo y máximo ¿estamos claros? sí mínimo y máximo ahí tenemos un desplazamiento a favor de lo que inicialmente planteábamos ¿no? esta es la línea verde que es el último precio cotizado reacciona rompe mínimo anterior sube te genera esa información y ahora ahora fair value gap del extremo por favor traza un recuadro de color rojo allí claro yo ya me he estado fijando ya en esto y me tengo que acordar en fijarme en esto más que nada que esto es lo que te están contando exactamente exactamente que crack eres vamos con color rojo visibilidad lo configuramos en un minuto listo ahora en un minuto traza también una línea pequeña una línea de en el máximo del swing del breaker de color rojo que se vea solo en un minuto línea de tendencia el máximo vale ya te he pillado epa muy bien de color rojo que se vea solo en un minuto por favor clic derecho clic izquierdo no te olvides sí lo he usado me estoy haciendo poquito a poco sí sí poquito a poco venga ya tuvimos una reacción allí ¿te diste cuenta? ahora por encima del máximo del swing del breaker tenemos el límite superior de este Ferrari Gap deja que el precio regrese si no regresa no hay operación ¿esto sería un breakaway gap? sí es un breakaway gap y en teoría no se debería de cubrir esa es la primera consigna se debería de cubrir hasta el tope y ahora tu primer nivel de referencia es esto y tu stop loss va a estar debajo del breakaway gap si es que llega no me debería pasar de aquí exactamente si es que llega entras en compra ¿de acuerdo? ya lo tienes te vas hasta el nivel naranja de take profit vamos vamos eso no se duda ve despacio ve despacio si llega apenas al límite superior de ese BPR vamos ¿de acuerdo? tú dejas si eso se va se va tienes que ser muy estricto con tus reglas si eso se va se va sigue ya listo entro listo entra vamos el stop loss un poquito más no 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 debajo del breakaway gap ahí eso ahí dale aire exacto uno a dos vamos estás todavía debajo del balance inicial vamos en compra .5% entro vamos de una vez vamos en compra sin miedo sin miedo que buena se acabó esa fue de novela esa fue muy buena novela de libro de laboratorio de todo aquí dejo la grabación para de cirujano de cirujano exacto 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 aquí dejo la grabación y la grabación ¡hé! de seco